¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como siempre te traigo lo mejor de la inteligencia artificial. Y hoy es un día especial porque no solamente te voy a hablar de una herramienta, sino que cómo puedes ganar dinero usando inteligencia artificial. Cómo puedes generar ingresos trabajando desde casa con inteligencia artificial. Mucha gente me escribe, oye Javier, qué bonito lo de la inteligencia artificial, pero necesito ganar dinero. Bueno, pues ahora vas a unir las dos cosas, inteligencia artificial y ganar dinero con la inteligencia artificial. Y esta herramienta que te traigo hoy te puede servir para eso. ¿Por qué? Porque hay mucha gente ganando dinero, utilizándola. Es fácil de usar, muy rápida, no necesitas conocimientos técnicos de nada, sino sencillamente tener idea de cómo quieres tú generar ese dinero. Y eso te lo voy a decir en este vídeo ahora mismo. Así que vamos allí. Fíjate, en todas las redes sociales vas a conseguir vídeos bastante virales, o sea, 37 millones de visualizaciones, 1.7, 6 millones de visualizaciones, 13 millones. No los he ordenado por número de visualizaciones. Hay de todos los tipos, 13 millones, 200 mil. Pero, ¿qué quiero llegar con esto? Que estos vídeos que están aquí, ya verás que no son de influencers, de hecho en la mayoría, o casi en ninguno, sale la cara de la persona, si no salen productos. Y esta gente no solo gana dinero con la red social donde publica esos vídeos, que se hacen virales, sino que gana muchísimo más. Pero te digo, 100 veces más dinero de lo que le paga la red social, porque ellos aquí están promocionando productos de tiendas online. ¿De ellos o que no son de ellos? O sea, desde productos Amazon hasta Etsy, cualquier tipo de tienda grande que tenga un programa de afiliados o sus propios productos también. De esa manera, si tú viralizas, por ejemplo, un vídeo con 5 millones de visualizaciones, cada vez que una persona compre eso, si tú tienes afiliación con esa tienda, no sé si es Amazon, tú vas a cobrar una comisión. Y no te metes en problemas de que enviar el producto, cobrar, nada, nada. Tú sencillamente, esa persona que compra con ese enlace que está en ese vídeo, lleva un código insertado que te pertenece a ti en ese programa de afiliación y toda la gente que compre a raíz o a partir de ese vídeo, va a generarte a ti una comisión. Y puede ser mucho dinero. Te digo que 5 millones de visualizaciones, esta persona depende de lo que valga el producto. Si es un producto baratito, no tanto, pero un producto de 10 dólares, por decirte algo, esta persona, no sé, no me atrevo a decir un número, pero muchos miles de euros se ha ganado solamente con este vídeo. Más lo que le pague la red social por hacerlo. Entonces, claro, el vídeo, ¿cómo lo hago? Porque tienes que hacer muchos, no uno ni dos. Esta gente, cuando entras a cualquiera de estos canales, seguro tiene 500, 1000 vídeos de estos. Entonces, ahí es donde entra la inteligencia artificial, porque podemos hacer con un clic un vídeo, con un clic otro vídeo, y otro, y otro, y otro, y empezar a ofrecer tantos productos como quieras. Porque recuérdate que puede ser tu tienda, pero puede ser cualquier tienda. ¿Cuántos productos hay en Amazon? Son millones de millones. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Escógete un nicho del cual tú sepas más o menos, o que sabes que puedes conseguir un público que le guste ese nicho, y empieza a crear vídeos muy fácil con la plataforma que te voy a presentar, y a raíz de eso vas a empezar a generar visualizaciones, y no solamente vas a cobrar por las visualizaciones, si lo pones en redes sociales, que paguen por eso, sino que vas a cobrar por cada compra que haga la gente con esos productos. ¿Qué es bueno? Pues presentar productos novedosos, curiosos, ese tipo de cosas que uno no ve cuando sale a la calle. Ahí es donde vas a poder vender más, y te lo digo por experiencia propia. Yo he hecho esto por mucho tiempo, y cuando tú consigues un producto que llame mucho la atención, por lo curioso, lo original que es, por lo general funciona mucho mejor en Internet. ¿Qué tienes que hacer? Vete a Amazon, te haces afiliado, vete a Etsy, y vete a cualquier tienda de estas grandes que tengan programa de afiliación. Tú pon, programa de afiliación, el nombre de la tienda. Te vas dando de alta, te vas inscribiendo allí, y te van dando ese código. Entonces ya lo que tienes es que entrar en esa tienda, que tiene tantos millones de productos como sean, y tú decís, mira, voy a ofrecer este, me encanta, mira qué curioso es. ¿Por qué la curiosidad? Porque eso llama la atención a la hora de hacer los vídeos, y los puede hacer más virales. ¿Qué plataforma es esa? Se llama Top View. Precisamente, te van a ver encima de todo el mundo. Top View. Y la plataforma tiene la particularidad de que tú pones un enlace del producto, y ya te crea el vídeo entero. La locución, todo lo que ves aquí, el texto, las imágenes, los vídeos, todo lo extrae del enlace que tú le pones de esa tienda online. Entonces, tú le pones el enlace, creas el vídeo, publicas, siguiente. Buscas el producto, le copias el enlace, lo pegas ahí, publicas y siguiente. Y eso te puede dar mucho dinero trabajando desde casa. Además, puedes hacer vídeos también solo subiéndole tú el vídeo, las fotografías, los textos, y crear tú el propio tuyo. Si tienes un producto tuyo, no te gusta lo que está en la tienda, pero te digo que lo más fácil es poner el enlace, darle clic, dos o tres cosillas que arreglar, y siguiente, siguiente, siguiente. Y de esa manera, lo pones en varias redes sociales, no solo en una. Eso sí, recuérdate, un solo nicho, un solo tipo de producto o cliente, porque vender de todo es no venderle a nadie. Entonces, es mi recomendación personal. Te digo que llevo ya varios años en esto. Entonces, si lo haces de esa manera, mejor. Y aquí tenemos Top View, te dejo el enlace abajo en la descripción. Es muy sencillo de usar. Abres tu cuenta con cualquier cuenta de Google o con tu correo electrónico, y listo, ya empiezas aquí a crear proyectos. Cuando creas un proyecto, yo tengo uno de prueba aquí, que le puse un enlace de un grifo que compré yo para mi cocina. Y lo mejor de eso es que puedes poner personas que son avatares, o sea, son personas digitales, pero que parecen de verdad, y van a hablar de tu producto. ¿Listos para un desafío en la cocina? Aquí va. Intenta evitar salpicaduras mientras cocinas, pues. Con este grifo, tienes dos modos de rociado. Solo presiona el botón y cambia. Fíjate, estas fotografías las sacó del enlace que yo le di. Estas son las fotografías de Amazon. Pero yo no hice nada. Yo lo que hice fue, mira, aquí está el enlace. Hazme el vídeo que lo quiero publicar. Y listo. El modo, fácil y rápido, está hecho de ABS de alta calidad, cremes resistente, largo tiempo de uso, y seguro, eso es lo que... Fíjate lo bien que ponen los textos, lo bien que ponen las fotos con efectos, todo, todo lo hace de una manera muy rápida. ¿Y qué es lo bueno de esto? Que te digo que puedes abarcar muchos productos muy rápido y ya es cuestión de ir trabajando y trabajando, insistiendo en un mismo tipo de público y un mismo tipo de nicho y verás que vas a tener resultados mucho antes de lo que piensas. Y si de todas formas te faltan ideas que a todos nos llega a pasar, aquí tienes los Hot Hooks, que son, digamos, las referencias de los mejores vídeos que mejor funcionan en TikTok, en YouTube. Y así puedes revisar, tener ideas, refrescarte la mente para tú poder hacerlo. 68 millones. Esta gente de 210 millones ya se compró el yate seguro. Bueno, entonces, sencillamente vamos a Dashboard. Aquí tienes. Puedes crear un vídeo con un avatar, con fotos que tú le des, con una voz, si la quieres hacer con fotos y voz, sin personas, digamos. Y también tienes una herramienta para generar scripts. Todo eso. Si vamos a los avatares, fíjate, todos estos avatares los tienes ya disponibles para ti. Son bastante realistas. Ya viste uno. Y lo que tienes es que escogerlo. Por ejemplo, no sé, me gusta esta chica de aquí. Y aquí te vienen, por cierto, si ves aquí que dice 10 escenas, 5 escenas, es precisamente eso. Esta dice 5 escenas y tienes como 5 localizaciones diferentes, con ropa diferente, donde tú puedes escoger la que más te guste de acuerdo con el producto. Por ejemplo, este si estás hablando de algo de, no sé, de productos para la casa o algo así. Yo confirmo cuál es el tipo de avatar que quiero. Aquí le puedo poner ya el enlace de Amazon o le puedes subir aquí tus fotografías, tus vídeos y aquí los textos que quieres que la persona diga. Entonces, con eso ya puedes crear tu propio vídeo. A mí me gusta lo del enlace porque te digo que funciona súper bien. Entonces, vamos a hacerlo. Esto lo puedes hacer no con una, sino con varias tiendas. Supongamos que escoges Amazon, te haces afiliado a Amazon, que tiene algunos requisitos, otras tienen muchos menos. Yo soy afiliado de Amazon y entonces dices, mira, yo quiero vender cosas, vender no, ofrecer cosas de casa, no sé, digamos, pues jardinería, por decirte algo. Y vamos a hablar de esta mesa que está aquí. Ya está, 32 dólares, euros. Si el producto es más caro, la comisión posiblemente sea mayor. Entonces, trata de escoger de manera inteligente los productos que vas a vender o que vas a ofrecer en tus redes sociales para que cada venta te genere más dinero. Obviamente, a ti te da igual. No lo tienes que comprar para venderlo. Eso sencillamente, cuando lo venda Amazon a tu nombre, de una persona que venga de tu cuenta o de tus redes sociales, Amazon te paga. Y ya está, da igual si es un edificio, si es un yate o si es un tenedor. Entonces, obviamente, escoge lo que más se venda, por supuesto, pero que te genere mayor comisión. Entonces, yo con copiar el enlace que está aquí arriba, entonces, vengo aquí, le pego el enlace que me traigo de Amazon y le pongo analizar el enlace. ¿Qué está haciendo ahora? Pues mira, ya me puso las fotografías. ¿Cuáles quieres? ¿Qué material quieres usar? Aquí están todas las fotografías. Si hubiese vídeos en Amazon, los pone aquí y yo le digo, mira, ponmelas todas, total, es gratis. Todo lo que vamos a usar es gratis. Fíjate, ya extrajo el título todo, la descripción. Luego, lo que tenemos aquí abajo es, si lo queremos, vertical, cuadrado, etcétera. ¿Qué te recomiendo yo? Vertical porque te sirve para shorts de YouTube, para reels de Facebook y de Instagram y para TikTok. Entonces, yo lo dejo en vertical, lo pongo en español. Aquí, escogemos la voz que queremos usar. Welcome to topview.ai Vale y me gusta porque para hacer esto rápido tienes ahí un montón de voces para escoger y ahora viene la magia. Bien, nada, en menos de un minuto ya me propone tres alternativas diferentes. Digamos que cada una tiene como un sentido, una orientación, un estilo diferente. Retórico, dimensión del producto, de descripción del producto y aquí tengo un ejemplo. Buscas una mesita que lleve tu jardín al siguiente nivel. La mesita Marcia es... Y el ejemplo lo va a decir. Tú ves los tres, le pones preview, preview y dependiendo de eso, aquí no tiene todavía el lip sync, o sea, que los labios del avatar digan lo que está allí porque eso hay que procesarlo. Cuando pongas export, ahí sí va a haber lip sync. Pongamos que me gustó esta primera, le doy... La puedes editar por si hay algo que quieres arreglar. Por ejemplo, cambiar algún texto de alguna de las escenas, alguna de las transiciones, también las puedes cambiar. Le das click aquí y ya tienes un montón de transiciones para que crees el producto perfecto si quieres. Pero te puedo decir que con darle click y automático por lo general ya te gusta. Le das aquí a exportar y no ha tardado más de dos minutos en hacer la versión final. Fíjate cómo queda. Fíjate realmente lo que hemos hecho en menos de dos minutos. Imagínate todo un día, un solo día, al mes, haciendo esto. Puedes sacar, no sé, 50, 60, 100 vídeos si quieres y ya el resto del mes te vas de vacaciones. Y entonces, con esto, con cada producto que hagas, con cada tienda donde vayas, te hagas la afiliación, puedas ponerlos allí. En poco tiempo, si lo haces bien, con constancia y con consistencia y un poco de sentido común, te digo que puedes hacer un buen dinero desde casa con inteligencia artificial como esto. Mira cómo ha quedado. ¿Buscas una mesita que lleve tu jardín al siguiente nivel? La mesita Marcia es todo lo que necesitas para ese toque especial. Con su diseño moderno, se adapta a todos los estilos. Fíjate los movimientos de cámara, fíjate la voz, fíjate qué bien se mueve, qué bien se expresa, ella está silueteada, el producto lo enseña perfecto y todo esto lo puedes editar, cambiar. O sea, yo te digo que no hacer hoy dinero desde casa con este tipo de herramientas de inteligencia artificial como Top View, realmente es porque no te interesa, no quieres hacer dinero de casa porque las herramientas están, los conocimientos que necesitas ya has visto, es técnicos ninguno, es cuestión de saber cuál es la herramienta buena para hacerlo y ya tener un poco de sentido común con tu estrategia, qué tipo de productos, qué tiendas voy a usar, ese producto que sea original, que llame la atención para que el vídeo lo vea bastante gente y a partir de ese punto es constancia, constancia y consistencia. Te acordarás de mí, eso sí, cuando tengas el yate recuerda que tienes que invitarme. Top View, en la descripción tienes el enlace, suscríbete porque vienen cosas muy buenas. Chao.